En el Dexto, el candidato por la coalición Vapor Hidalgo se reúne con la población local para escuchar sus propuestas y también atender las peticiones que serán la base legislativa del candidato. En esta gira por las comunidades, Raúl Meneses expresó que todas las voces son fundamentales para la campaña y que en todos lados él estará pendiente. El compromiso del candidato es escuchar y enriquecer su labor legislativa con la sabiduría de la gente, porque dijo, hay representantes que nunca informan y que tampoco regresan. Nosotros tenemos el compromiso de no irnos, de quedarnos permanentemente con la gente. Nosotros, cuando seamos legisladores, solo atenderemos dignamente los asuntos del Congreso, pero nos quedaremos al lado de la gente. El compromiso del candidato será siempre escuchar y llevar la voz del pueblo al Congreso local. Junto con el candidato Giovanni González Severo, expresaron que es el momento para rectificar que es el momento de trabajar en serio por Hidalgo y por México, porque coincidieron ambos candidatos. Lo que ahora le urge a México es despertar del engaño y empezar a trabajar en nuevas leyes que garanticen salud y medicamentos, trabajo y buenos salarios, igualdad de oportunidades dignas para las mujeres y seguridad con la dotación de servicios públicos de alumbrado y pavimentación para las comunidades. Con la participación de todas y todos, Raúl Meneses se declara listo para la victoria electoral porque unidos, expresó el candidato, somos quien construirá el futuro para nuestra infancia, a quien le debemos nuestra existencia. Las niñas y los niños son nuestro principal motivo para ser mejores. Por eso, el candidato envió un saludo a todas las niñas y niños en su día. Que festejar a la infancia nos sirva para pensar en la necesaria transformación de México. Por ellas y ellos, vamos unidos a votar por el cambio necesario, apuntó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.